A mi me puede faltar del cielo la luz y yo sin la luz vivir pero si me falta el tuyo no se quejería de mi por tu atribuir el amor porque en tu alrededor se siente uno tan feliz si no fuera por tu amor yo no se quejería de mi me encontré con tu mirar para quedar llego de amor hoy no cambio tu mirar por un sol A mi me puede faltar del cielo la luz y yo sin la luz vivir pero si me falta el tuyo no se quejería de mi A mi me puede faltar del cielo la luz y yo sin la luz vivir pero si me falta el tuyo no se quejería de mi junto a ti vive el amor porque a su alrededor se siente uno tan feliz si no fuera por tu amor yo no se quejería de mi me encontré con tu mirar para quedar llego de amor hoy no cambio tu mirar por un sol a mi me puede faltar del cielo la luz y yo sin la luz vivir pero si me falta el tuyo no se quejería de mi a mi me puede faltar del cielo la luz y yo sin la luz vivir